¡Ay! Llegó el carnaval, ¡cómo me siento! ¡Qué rico! ¡Vamos, Julita! Julio deja la cocina, busca nuestra ropa fina, ponte chula tú y camina, vámonos al carnaval. Me voy a un traguito de ron, para entrar en vacilón, y así bien relajaditos, llegaremos a Morón. A bailar me voy para el carnaval, a vacilar, esta fiesta gozaré, tomar cerveza fría. A bailar me voy para el carnaval, a vacilar, esta fiesta gozaré, tomar cerveza fría. Óigame carnavalero, vamos a rumbear, la comparsa con tambores nos animarán. A moverse con la comparsa también. A bailar me voy para el carnaval, a vacilar, esta fiesta gozaré, tomar cerveza fría. Vamos a cantar, vamos a bailar, vienen los rumberos, llegó el carnaval. A bailar me voy para el carnaval, a vacilar, esta fiesta gozaré. Tomaré cerveza fría, tomar cerveza fría. A bailar me voy para el carnaval, a vacilar, esta fiesta gozaré, tomar cerveza fría. Y vamos a emborrachar a Julita también. ¡Mucha cerveza! ¡Sabroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Julita, te veo alegre, qué lindo tu traje verde, buscaremos a la suegra, a ver si de mí se acuerda. Comeremos un puerquito, eso sí que es sabrosito, bailaremos esta fiesta, al sol de guaracha y salsa. A bailar me voy para el carnaval, a vacilar, esta fiesta bailaré, tomar cerveza fría. A bailar me voy para el carnaval, a vacilar, esta fiesta bailaré, tomar cerveza fría.